Pues soy el director y fundador del Festival de Cine Latino aquí en San Diego. También tenemos una organización que se llama Media Arts Center San Diego, donde enseñamos a jóvenes cómo hacer sus propios videos y películas. Pues hace 24 años empecé el Festival de Cine Latino. Empezamos como un festival de cine estudiantil, pero ahora hemos crecido y estamos esperando más de 20.000 personas cada año que ven las películas y exhibimos más de 165 películas cada año. Ha sido increíble vivir aquí en San Diego y también trabajar en ambos lados de la frontera porque es una región muy importante. Es una frontera más ocupada del mundo, donde se cruzan diariamente gente, se cruzan artistas, cineastas, hay negocios en ambos lados de la frontera y debemos celebrar eso. Es una región donde debemos abrir las puertas, no construir más muros. Es importante tener una región abierta donde los artistas, los cineastas y todos están cruzando y trabajando juntos. Y estamos muy orgullosos de tener un festival de cine latino que cruza la frontera cada día.